¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. ¿El problema sería solucionado? ¿Lo ves? Entonces no lo dudes más y contrátame. Está bien. Serás mi nuevo secretario. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Además, no sé de esto. No, ya, no seas malcriada. No, no. No. Señora Francesca, señora Francesca, no sabes lo que acabo de escuchar en la terraza. ¿Has estado espiando al joven Nicolás? No, no. Fue de casualidad. Chismoso. ¿Cuántas veces te he dicho que no debes escuchar conversaciones ajenas? No la reprendas, Peter. Es por una buena causa. ¿Qué escuchaste, Monserrat? Nada. Y si no escuché nada es porque estaban hablando bajito. Y si estaban hablando bajito es porque ellos no querían que nadie escuche lo que hablaban. ¿Por qué estaban hablando cosas de ellos y de lo que nos estamos imaginando que está pasando? ¿Estás segura, Monserrat? Isabela, no podemos dar crédito a las palabras de Monserrat. Señora Francesca, no escuché nada, pero se lanzaban unas miradas. ¡Oh, mami! ¡Nicolás está coqueteando con Emi! ¿No estás segura de lo que has visto? Sí. ¡Entonces ya tenemos una esperanza! ¡Ay, bájalo! Buenas noches. Buenas noches, Emi. ¿Quieres un té, un postrecito? Ay, no quiero ser descortés, pero tengo varias cosas que hacer. Gracias. Regresa cuando quieras. Gracias. Estoy verde, querida. Igual. Te esperamos, Emilia. Gracias. Chao. Chao, Nicolás. Chao, Emilia. ¿Qué pasa? ¿Tú sabrás? Ya, cuenta, cuenta. 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 ¿Qué pasa? Ay, disculpa la demora, hijita. Es que me entretuve conversando con Alejo y el tiempo se me pasó volando. Sí, sí, mamá. Sí, no te preocupes. El tiempo se pasa volando. Ayúdame, ayúdame. Y yo, hijita, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Ella siente lo mismo.